Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Sin tu amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura corazón Sin tu amor no viviré Lo hag con el amor Sin tu amor no subir te Lo hago no easy Lo hag sale Sin tu amor no墜 Sin tu amor no authority Lo hagá en mi vida Me vuelve teve que ser Lo hagá en mi vida Sin tu amor noStation Así como una rosa deshecha por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma a tu imagen arroja Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia el tamar Así como se escapa el agua entre los dedos Así te dejé ir sin meditar Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú podrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú podrías regresar Más hoy que estoy tan cansado de llorar Más hoy que estoy tan cansado de llorar Así 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste 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 sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Y yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Y yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa Y la vida nos está dejando atrás Y yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Que el tiempo corre ¿Qué será de ti? Y me dais Que la vida nos quedara Y yo necesito saber Que el tiempo corre